Hermano Puertas, ¿cómo sé qué carrera universitaria quiere Dios que estudie? Hijo, dentro de las universidades hay profesores guías y profesores ayudas que te van a orientar. Si a ti te gusta la mecánica, vas a ser feliz como mecánico. Si te gusta la agricultura, vas a ser feliz como agrónomo. Si te gustan los animales, vas a ser feliz como un perito agropecuario. El Señor te va a ubicar en el sitio a donde tú vas a rendir más. Si te gusta la medicina, el Señor te va a poner con los médicos. La inclinación que tú tienes desde pequeño, tus padres la conocen. Pregúntale a tus padres y ellos te dirán, ¿qué es lo que más te gusta? Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿qué es lo que más te gusta? Ninguna religión puede cambiar tu ser.